El ministro de Cultura Alejandro Neira en compañía de la viceministra Leslie Urtega y personal de Capacñán realizaron un recorrido hasta el populoso asentamiento humano Villahermosa con la finalidad de brindar una solución para los ciudadanos quienes viven pasando el límite del patrimonio mundial Capacñán más conocido como Camino Inca puedan recibir los servicios de agua, saneamiento y de electricidad. Bueno, hemos venido con el congresista Guigoich para ver aquí en el propio sitio que hay un trazado del Capacñán, del Camino Inca la población que está aquí ha crecido y justamente en razón de este crecimiento y de haber estado de alguna manera un poco superpuesto a este camino tiene la necesidad de contar con algunos permisos para que pueda haber un trazado para la electrificación y para el agua y desagüe. Lamentablemente, para preservar el patrimonio mundial Capacñán y ante el incremento de la población en la provincia de Casma los diferentes dirigentes de los asentamientos humanos tales como Lito Moltalbán, Las Lomas de Villa, Los Pinos, entre otros manifestaron que son más de 11 años que vienen padeciendo por la colocación de servicios básicos en las viviendas. Lo que queremos es que estos niños tengan alegría, que corran feliz, que tengan luz, agua. Le pido de corazón, señor ministro, esa vez conversé con usted, no conversé con usted, Biazú le pido a nombre de todos los niños, de todas estas personas adultas acá, que no tienen agua, luz que por favor nos dé la prioridad antes que culmine su mandato. No tenemos luz, agua, desagüe, no tenemos ningún servicio básico, pero hemos tratado de sobrevivir. Acá pagamos el agua más caro, 4 soles el cilindro, la luz, el chavo, y acá tienen que bajar los niños por esto de las clases virtuales al lado de Villahermosa, acá le cobran 2 soles por cargar el celular de una hora. Y nosotros presentamos en el 2017 un expediente al Ministerio de Cultura y vinieron los técnicos del Ministerio de Cultura e hicieron toda la supervisión de las áreas y nosotros habíamos solicitado tres accesos. Tras una rigurosa conversación con los diferentes dirigentes, el ministro de Cultura manifestó que el personal técnico se apersonará en los próximos días a la zona para poder realizar un expediente detallado del área y posteriormente realizar una propuesta a las empresas encargadas de realizar la instalación eléctrica y de agua y desagüe para que los cerca de 8.000 ciudadanos puedan contar con los servicios básicos. Queremos ver de qué manera los ayudamos a tener esto y hemos un poco concretado cuáles son los siguientes pasos. Va a venir un equipo técnico del Capañán justamente para ver cuáles podría ser este trazado, por dónde podrían pasar estas rutas por las cuales pasarían el tendido de cableado eléctrico y de agua y desagüe y esperamos que en las próximas semanas luego de esta visita técnica y tras identificar no solamente que son los dirigentes sino también las empresas que tienen que presentar el proyecto o la propia Municipalidad de Capañán podamos tener una solución ya viable y hacer que toda esta población que nos comentan son más de 8.000 personas aquí tengan algo que es fundamental para cualquier ciudadano que es el acceso a luz y agua, servicios básicos.